Hola Eli, te quería dedicar a esta canción que le hice con mucho amor para vos, espero que te guste y te amo Una vez más La repiesa La mujer que soñé Cuando yo te conocí, sabía que eras para mí Poco a poco fui conociéndote y no pensé volverme a enamorar Eres la mujer que buscaba, eres la mujer que soñé Le agradezco a Dios que te encontré, yo contigo nunca jugaré No jugaré con tus sentimientos, yo siempre te amaré Te confieso que me enamoré De tu cara tan bonita y el perfume de tu piel No me importa lo que diga la gente A mí solo me importas tú, siempre tú Solo tú Tienes que dejar que te ames, prometo no hacerte sufrir Quiero entregarte mi amor, mi vida y mi corazón Tú eres la única que yo amo, tú eres la que me hace feliz Quiero tenerte a mi lado y decirte que te amo Tantos lindos momentos viví contigo Que mientras viva, yo no los olvidaré Cuando te tengo a mi lado, solo te miro a los ojos Y no puedo decirte todo lo que siento por ti La voz, muchachita Te quiero Yo contigo aprendí lo que es el amor Escucha mi corazón Yo creo que él se muere por ti Yo solo te pido no te vayas nunca de mí Que sin ti yo no sé vivir Que sin ti me siento morir Esa guitarra, loca Carlitos ¿Cómo te gusta? Te quiero Gracias por ver el video.